Mi nombre es Rafael Guerrello Preston, yo tengo un doctorado en Salud Pública y una maestra en Salud Pública de la Facultad de Ciencias Biosociales y Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tengo también un bachillerato en Biología y Psicología de la Universidad de Colombia en Nueva York y completé los dos años de Ciencias Básicas en la Escuela de Medicina Mount Sinai. Tengo un postdoctorado en Epidemiología, Biostatística y Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Colombia en Nueva York, un postdoctorado en Genómica y Epigenómica del Cáncer y luego trabajé desde 2008 hasta 2016 como miembro de la Facultad de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins en el Laboratorio de Investigación del Cáncer de Cabeza y Cuello que dirige el doctor David Sidransky. Ahora me mudé, he estado en Puerto Rico yendo y viniendo desde Baltimore, donde he residuos, desde diciembre para comenzar a implementar este proyecto que lo financian los Institutos Nacionales de la Salud para desarrollar una de las patentes que tenemos y como parte de este proyecto he montado este laboratorio, o no hemos, ha sido un grupo grande. La compañía se llama Light Gym by Domoex, es la primera y mejor compañía de biología molecular especializada en el desarrollo de marcadores moleculares en Puerto Rico y eventualmente esperamos que sea una de las mejores del mundo. Y entra a los pacientes, se les va a tomar la muestra aquí, ahora mismo no está habilitada para tomarse la muestra aquí porque estamos utilizando la cabina para hacer extracciones de RNA aquí manual, pero eventualmente se va a tomar la muestra aquí y entonces las muestras entran por acá y se llevan a la cabina de bioseguridad, cuando esto está prendido, a través de todo este panel hay una succión de aire, esto crea una presión de aire negativo y el aire que baja por aquí sube por atrás, pasa a través de un filtro EPA y el blower interno entonces empuja el aire hacia afuera después del filtro y el blower externo lo ala y lo tira a una chimenea que está a 10 pies sobre el nivel del techo y eso evita que cualquier contaminación que ocurra dentro de la cabina, por ejemplo, si llega a los medios de transporte viral, donde está el SWAP, si al transportar ese medio de transporte viral a la placa de extracción de RNA, se vira el medio de transporte viral, que entonces eso es un líquido altamente infeccioso, pues no hay forma que un aerosol salga aquí afuera y contamine el ambiente, porque eso se queda dentro de una cabina de bioseguridad, ese es el objetivo de una cabina de bioseguridad biológica a nivel de SL2 que se llama. Eventualmente esa cabina se puede utilizar para hacer muchos otros trabajos, se puede hacer para hacer trabajos de cultivo celular, para hacer otro tipo de investigaciones y es lo mejor que hay en el mercado, es de calidad mundial, como el resto del laboratorio, y ese ha sido el objetivo, montar un laboratorio molecular de calidad mundial en Puerto Rico, donde se pueda hacer nuevos descubrimientos y desarrollar patentes que ayuden no solamente a la sociedad por el beneficio de la patente, pero también va a generar economía, va a generar conocimiento y verdaderamente es un elemento más en la economía de la innovación y de la tecnología de alta calidad mundial que podemos hacer en Puerto Rico. Luego de que sale de allí, la placa que se llena allí, es una placa como esta, en cada uno de esos posuelos va a una muestra, esto se sella con un líquido o con una placa como un tape, básicamente, y sella esto y una vez que sale de allí de esa cabina, ya esto está completamente herméticamente sellado y es muy difícil que esto cause contaminación. Entonces esto se pone aquí, en este robot, en una de esas posiciones, en las otras posiciones se ponen los diferentes reactivos que se necesitan para hacer la extracción de RNA y en una hora este robot hace todos los procesos para que se obtenga una placa con RNA, o sea que vamos del medio de transporte viral al RNA, se pone en una de estas posiciones aquí y en otras posiciones se pone una placa de PCR y los reactivos que se requieren para correr la reacción de PCR una vez que se transfiere la muestra y el master mix y los pramers y los probes y el agua a cada uno de los posuelos, se da un posuelo para que sea control negativo, otro que sea control positivo positivo y el resto son muestras, 94 muestras y luego se pone aquí la máquina de PCR se aprieta este botón y ahí corre la reacción y en una hora están los resultados ¿Qué pasa? Esos son cuando corremos 94 muestras individuales pero podemos jugar con la química de la reacción y poner hasta 5 muestras por cada uno de esos posuelos así maximizamos el reactivo y aumentamos el número de muestras que podemos correr por corrida ¿Qué pasa? si uno de estos posuelos entonces sale positivo a la próxima corrida separamos las 5 muestras que habíamos corrido ahí y ahí podemos averiguar cuál de esas 5 o más de una puede ser que son positivos y así de esa manera agrupando muestras podemos agilizar el número de pruebas que corremos y maximizar recursos Este laboratorio yo estoy muy orgulloso del trabajo que hemos podido hacer en tan poco tiempo hace 4 meses fue en mayo este espacio en donde estamos ahora era parte de un cascarón de lo que había sido antes una farmacia y se ha hecho mucha remodelación para entonces nosotros poder adquirir los equipos que tenemos aquí y que puedan operarse seguramente tienen que estar en un ambiente de aire y humedad controlada hemos obtenido, hemos adquirido congeladores de menos 80, de menos 20 tenemos centrífugas refrigeradas y no refrigeradas tenemos incubadoras compramos el equipo de Apply Vagor System el 7500 Fast DX el DX quiere decir que para probar diagnóstica este para mí es el mejor equipo de PCR para el diagnóstico en el mercado mundial hemos adquirido el robot para cargar placas de PCR el IPMOTION 5073 y también adquirimos la máquina automatizada para extraer ácidos nucleicos DNA y RNA o ARN y ADN también Thermo Fisher el T-Fisher Flex extraer el RNA o el DNA de 96 muestras en una hora y también tenemos una cabina bioseguridad esa es una cabina Bakers una bioseguridad es la mejor en el mercado es de 6 pies y la ubicamos en un cuarto bioseguridad nivel de SL2 que es donde se trabaja con patógenos muy altamente infecciosos como lo es el COVID en total hemos invertido en el laboratorio casi medio millón de dólares entre equipo y pruebas tenemos suficientes reactivos para coger 4.000 pruebas de COVID individuales esta máquina es muy flexible y podemos quintuplicar ese número de pruebas o sea que esas 4.000 pruebas se pueden convertir en 20.000 si hacemos muestras agrupadas la idea es aumentar la capacidad de coger pruebas moleculares en Puerto Rico para ayudar a detectar COVID particularmente en la población asintomática y así ayudar que se puedan reabrir las escuelas los negocios en los lugares donde se congrega la gente de una forma segura porque podemos hacer pruebas de cernimiento y también podemos hacer pruebas de vigilancia epidemiológica molecular en el tiempo y estar seguros de que en una universidad por ejemplo los profesores no sean contagiados porque se están haciendo la prueba cada 7 o 14 días y cuando sale un positivo pues entonces rápidamente se puede entrar en cuarentena y un protocolo de cuarentena y también de rastreo de contactos moleculares porque no van a escasear las pruebas también hemos desarrollado otra prueba molecular aquí que es una prueba isotermal colorimétrica que tampoco hay problemas en lo que llaman supply chain en la producción de los reactivos así que nosotros no creo que vamos a enfrentar el problema de limitación de reactivos yo me dedico al desarrollo de pruebas moleculares y la beca que nos dio el NIH, el grant que fue de 1.5 millones y pico de dólares es para esa prueba de prevención de cáncer cervical pero ¿qué pasa? las pruebas de COVID son pruebas clínicas por eso es que yo he alquilado este espacio es un espacio dentro del laboratorio que dirige la licenciada María Magui Meléndez el laboratorio clínico del mar número 2 en Vega Baja y ella es la directora clínica de este laboratorio para los efectos de las pruebas de COVID hemos contratado 3 tecnologas médicas que ahora estoy entrenando en biología molecular porque ellas son las que van a correr las pruebas moleculares de COVID mi equipo de trabajo incluyéndome a mí vamos a seguir trabajando en la prueba de investigación y desarrollo de cáncer cervical y de otras patentes que tenemos de hecho ya estuvo aquí mañana llega de nuevo uno de mis postdocs que está en Hopkins como parte del proyecto que tenemos corriendo en Hopkins de cáncer cervical pues viene ahora a entrenarse en esta máquina automatizada porque este laboratorio es igual en términos de capacidad que el laboratorio que yo tenía en Hopkins pero inclusive mejor porque tiene robots allá en la academia pues no hacen falta tantos robots porque nosotros no tenemos que correr miles de pruebas para determinar si este marcador funciona o no funciona como prevención de cáncer nosotros cogemos 200, 300 pruebas ya es suficiente para los estudios iniciales y para eso pues lo que podemos hacer las extracciones manuales en el tiempo pero como te dije queremos correr miles de muestras de COVID y entonces necesitamos robots para asistir procesar un número alto de pruebas además también los robots ayudan a minimizar el error humano en biología molecular siempre sabemos que hay una consideración de error humano asociado al pipeteo asociado al estado de ánimo diario de las personas normales los seres humanos pues al utilizar robots se minimiza ese potencial error humano en el manejo de las pruebas y entonces impacta menos en los resultados hasta ahora en términos de la epidemiología molecular del COVID en Puerto Rico ha sido muy limitada debido a las restricciones que ha impuesto pues el Departamento de Salud porque a las compañías las compañías de Estados Unidos han limitado el número de reactivos que vengan a Puerto Rico que están disponibles para Puerto Rico y ha habido toda una sinergia entre falta de reactivos y subidas y bajadas de casos y de casos en hospitales que requieren pues que se le hagan las pruebas moleculares entonces ha habido un sesgo lo que llamamos la epidemiología un sesgo de estos participantes de los escoger a quien se le hace la prueba o sea no se le hace la prueba a todo el mundo que quiera hacerse la prueba tiene que ir con un referido médico o que te van a ir a operar o que estás en el hospital llegaste con síntomas de COVID y por eso pues no tenemos un perfil adecuado de la distribución de COVID con pruebas moleculares a través del tiempo desde que comenzó la pandemia en Puerto Rico pues porque no se han hecho suficientes pruebas y se habla de que entre un 40, 50, 60, 70, 80% de los pacientes de producción asintomáticos todavía no hay un dato real en ninguna parte del mundo que uno pueda citar porque para que tú llegues a ese número tienes que haber hecho pruebas a todo el mundo y como no estás haciéndole pruebas a todo el mundo en ninguna parte del mundo entonces tú no puedes identificar cuál es el porciento de personas en una población que son asintomáticos pero están positivos a todo el mundo o sea, es una cuestión de matemáticas para darte un ejemplo si nosotros quisiéramos saber cuál es la tasa real de positividad en Puerto Rico hoy tendríamos que hacerle una prueba molecular a todos 3 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas y entonces hay que determinar hoy qué porciento de la población en Puerto Rico residentes en Puerto Rico somos positivos ahí tendrías tú la tasa de positividad pero obviamente pues eso es imposible normalmente cuando hacemos este tipo de estudios en el área de epidemia molecular y que no en el área de infecciosas pero en el área de enfermedades crónicas pues podemos hacer un muestreo aleatorio de la población pero eso no va a funcionar en el ambiente de COVID debido a los patrones de infección no se conocen bien debido al hecho que no tenemos datos ya que hay un porciento alto de personas personas que son asintomáticas pero portadores del virus así que al tener esa variable al desconocer esa variable no se puede diseñar un buen muestreo aleatorio representativo de la población es una situación muy difícil para nosotros científicos que nos enfocamos en el uso de pruebas moleculares para determinar cuál es el estado de salud de la población y yo creo que se está haciendo lo que mejor se puede hacer con los elementos que tenemos ahora para trabajar hemos desarrollado dos tipos de pruebas moleculares aquí en el laboratorio cuando se hubo desarrollado hemos optimizado el protocolo para este laboratorio ¿verdad? ya están corriendo todavía nos falta certificarnos demostrarle a salud que en estos equipos podemos obtener resultados que concuerdan con los resultados que han obtenido por ejemplo los laboratorios Peledo y el laboratorio Pelplus que han sido muy generosos en proveernos pruebas de validación ya las corrimos entendemos que tenemos buenos resultados nos toca la semana que viene entregarse los resultados notificarle a salud que ya los tenemos hay un procedimiento un proceso para hacer eso desde abril comenzamos el proceso de obtener un IRB en el Recinto de Ciencias Médicas para hacer un estudio de biomarcadores que nos permita desarrollar una prueba de COVID en saliva y otra prueba de COVID en orina en Puerto Rico utilizando también y una prueba de autotoma de swab nasal en Puerto Rico todas estas pruebas serían autotomas o sea no hace falta que un tecnólogo médico o una enfermera se arriesgue y se ponga en contacto con la persona lo que sería autotoma en ese esfuerzo estamos colaborando con colegas con quienes hemos colaborado desde hace muchos años como la doctora Liliana Valles la doctora Josefina Romaguera la doctora Yvonne Jiménez y con colegas jóvenes como la doctora Liliana Viera hemos estado trabajando intensa y arduamente desde abril en ese proyecto y ya hemos acopiado y tenemos estos numeradores sobre 600 muestras para ese estudio y ya estamos trabajando y tenemos buenos resultados en saliva todavía no hemos comenzado a trabajar en orina la próxima fase del estudio va a ser salir del Recinto de Ciencias Médicas donde hemos acopiado tantos pacientes para entonces trabajar con colegas y colaboradores en los Centros 330 de Salud Integral de la Montaña Centros 330 de Sanos en Caguas con el municipio de Caguas con el Banco Popular con la Universidad EDP quien ha sido muy generosa con nosotros desde el principio cuando nosotros llegamos a Puerto Rico y todavía esto como lo dije en mayo esto era un cascarón nos facilitaron el laboratorio uno de los laboratorios de EDP en Acorrey algunos de los equipos que están aquí todavía son equipos prestados por ellos porque nos facilitaron el uso de esos equipos en lo que podían llegar las órdenes de nosotros de nuestro equipo y le tengo que agradecer personalmente al ingeniero Gladys Nieves la confianza y la disposición de poner todos sus recursos de EDP para ayudar a resolver el problema de la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico su equipo de trabajo la profesora Nidia Rivera también ha sido instrumental en ese esfuerzo la profesora y la doctora Castro también ha sido fundamental y se ha unido al equipo de trabajo para ayudar como coordinadora del estudio este que vamos a hacer ahora en diferentes partes de Puerto Rico y como les digo el objetivo es desarrollar biomarcadores en saliva y en orina utilizando la prueba de Thermo Fisher y luego vamos a poner a disposición de los colegas investigadores e investigadoras en el Centro de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico en el edificio biomolecular ese biorepositorio para que ellos entonces hagan estudios de genómica de microbiomas la doctora Filipe Adoloy Vitorino estamos colaborando con ella estamos colaborando con la doctora Loila Meléndez con la doctora Carmen Cadilla o sea nos hemos juntado varios investigadores e investigadoras con quien hemos trabajado antes y ahora nuevos investigadores con quien nunca he trabajado pero que me da mucho gusto trabajar con ellos porque es un esfuerzo colectivo estamos todos enfocados en la misma meta que es ayudar a paliar la pandemia de COVID en Puerto Rico ahora mismo estamos enfocados en COVID y eso va a tener una influencia científica de la salud pública como ya hemos mencionado ¿no? luego estamos colaborando con colegas del laboratorio clínico NOI por ejemplo en el proyecto de cáncer cervical tengo ya una estudiante me he convertido en mentor de ella en su proyecto de cáncer ella es estudiante de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico y estoy entrenando tecnólogas médicas en biología molecular porque mi objetivo es que este sea un centro de entrenamiento en biología molecular y luego que también sea un centro de desarrollo y descubrimiento de nuevas pruebas moleculares o sea yo me he especializado y tengo capacidad lo que llaman el wet lab y el dry lab yo puedo hacer todos los análisis todos los procedimientos extraer el RNA extraer el DNA correr las máquinas eso llaman wet lab pero también yo hago los análisis de informática que aprendí con el doctor Rafael Guizarri muchas destrezas que perfeccioné con él en bioinformática él es uno de los fundadores de ERRE él es clorica también y tuve la gran dicha de coincidir con él varios años en Hopkins él tal vez era profesor en Hopkins luego se fue para Harvard nos hicimos muy buenos amigos también era un vecino y pues esas herramientas yo las quiero transmitir a las nuevas generaciones y también colaborar con colegas como el profesor Ricardo de Papa quien tiene secuenciadores y tiene ya protocolos implementados en su laboratorio en el edificio biomolecular de la EPR y con quien coincidimos en intereses científicos pues eventualmente queremos también entrenar postdoctorales en este laboratorio al igual que hay entrenados postdoctorales de diferentes partes del mundo en el laboratorio de Hopkins o sea que este es un centro que primero va a estar ofreciendo pruebas clínicas es también un centro un laboratorio de desarrollo de pruebas moleculares y también de entrenamiento ¡Gracias!